configuraciones y el método es sencillo sólo tiene que ustedes que empezar a a manipularlo un poquito no para ir entendiéndolo muy bien mira si no vamos a trabajar con este banner así no me gusta la imagen de repente ustedes pueden darle aquí al padre recuerden que luego se dar el padre acá arriba que le pertenece al padre de toda la sección que está aquí y este es el padre de toda esta sección ustedes han visto que si quieren cambiar el texto la no clicamos acá y aquí cambian el texto no igualito esto lo pueden cambiar este botón también la no clic acá y aquí está la web aquí está el título pueden modificarlo más información pueden ponerlo así esto lo pueden dejar un poquito cosa de editar más información listo hay un poquito más que puedo chicar nuestra más información no y aquí pueden poner bueno aquí lo puse con minúscula no importa que igual me lo corrigió este y aquí la url no aquí la url aquí pueden configurar centrado izquierda izquierda derecha justificado bueno se encuentra que es muy tamaño pequeño mediano color único no todo eso lo pueden modificar no este texto este texto es curso los botones y los enlaces pero esta imagen de fondo donde la cambian bueno se van aquí a la sección a la configuración del padre se van a estilos y van a encontrar que aquí está la imagen la pueden modificar cuando ustedes quieran no no solamente eso sino modificar el tamaño en la capa un montón de cosas que les recomiendo que se ve que este está incursionando poco a poco no pero qué tal si no quiero este este banner no me interesa no bueno yo les recomiendo que pueden crear uno acá arriba comparen si les gusta más el otro lo dejan si no voy a dejar ahorita así voy a sumarle uno más acá voy a poner otro más aquí y voy a poner uno completo si para su mi propio banner aquí está no el abajo lo puedo eliminar si quiero pero por si acaso de repente el de arriba me sale mal me quedo con el de abajo no hay cosa y probando y voy a crear un propio banner aquí voy a ponerle más aquí más a esta sección nueva que acaba de abrir y voy a poner slider tengo dos no carrusel y slider acá vamos a poner este slide lo seleccionó muy bien salieron una dos tres no puedo configurar cualquiera de ellas en este caso voy a eliminar la tres soltó bajar con dos no más no y aquí que hago le doy un clic ese slider me pide una imagen simple le doy un clic a la imagen recuerden que la plantilla me ha instalado una serie de imágenes que son mías por ejemplo aquí tengo de esta chica que tengo una medida de una medida de un ancho amplio pues se puede mostrar entonces voy a agarrar esta chica que tengo un celular le voy a importar ya está tengo la imagen no voy al slider 2 y subo otra imagen tiene que ser rectangular entonces aquí creo que es esta chica que es la misma la portada está bien es rectangular 1920 es ancho luego pone insertar no puedo de imagen cuadrada no ahí está ahora sí puedo miren voy cambiando ese texto que está ahí lo pueden cambiar cuando quieran simplemente aquí le dan al 1 no y aquí se conten y aquí está el contenido no pueden poner este botoncito también aquí ponen más información y ponen enlace no background el contenido y los estilos también pueden modificar puede activar los estilos y ponerlo a la izquierda no a la izquierda a la derecha y algo ustedes quieran poner más al costadito no así lo pueden poner por ejemplo no y pueden ir configurando cada voto no si usted le parece muy chiquito porque el abajo era más alto no aquí lo pueden agrandar o achicar no como ustedes quieran vamos agrandarlo un poquito listo y vamos a dar actualizar veamos qué tal sale si ya está actualizado se supone que cuando hago un clic aquí te va a ser mi banner en la parte superior es el que estoy creando ahorita pero miren a diferencia del abajo este nos amplía por todos los postos del espacio no sale muy bien salen las imágenes el primero cambia el poco a ver el texto y todo pero nos amplía todo el cuadro que está pasando es cosa de configuración y la pregunta es configuración de quién configuración de este bloque a ver voy a irme aquí al bloque si lo general para editarlo me voy acá bien recuerda siguiendo a que habló de general que banda sobre todo esto no ya que hay otro que mande el de para el de abajo voy acá lo dio a los puntitos y aquí extender sección si quiero extender sección ancho de caja ancho completo si ancho completo voy a darle actualizar a ver qué ocurre voy a mi página frontal la actualizo como dije elementos sobre cosas de practicar entrar un configurar a ver listo se amplió pero igual tengo una línea acá no cosa que no está el de abajo no que hacemos seguimos configurando a gancho completo espacios de columnas sin espacio ponemos no le pongo actualizar y pongo actualizar vamos a ver si ese chancho ancho completo a ver eso a veces puede pasar pues tomo estoy editando si sale un error por ahí vuelven a actualizarlo ahí está ahora sí mira si está pasando no todo eso por el de abajo como que ya no me interesa porque este tiene imágenes corren me parece más bonito y el de abajo no tanto yo puedo eliminarlo simplemente voy acá este de acá voy a una x le doy actualizar y ustedes ya tienen una plantilla que tiene un menú que baja y un slider que cambia de imágenes y ya está bien como ustedes han ido modificando yo les recomiendo que así poco a poco vayan a cada uno y lo voy a modificando conocen todo está ahí lo que quieran cambiar sólo tienen que hacerle un clic ok ok